Buenas chicos y chicas y bienvenidos al capítulo 11 de Roomhack Squad Bueno chicos, antes que nada quería comentaros una idea que era para los vídeos de desarrollo y consiste que en lugar de ponerme a comentar lo que hago mientras estoy grabando y mientras estoy roomhackeando podría grabar mientras roomhackeo sin decir nada y después cuando estoy editando ya poner mi voz y comentar el capítulo y etc Es solo una idea, me podéis decir esto, obviamente supondría un poquito más de trabajo a la hora de editar los vídeos y todo eso y quizás tardaría media horita más o una horita más en subir el vídeo pero seguro que estaría mucho más elaborado y tendría mucho más gancho y entenderíais muchas más cosas Y bueno, una vez dicho esto vamos a pasar a las ideas, que hoy solo tenemos dos una de InuChannel y otra de Pascual Gómez Para empezar, la de InuChannel consiste en Reggie que has atrapado Él me lo explicó con pelos y señales pero yo siempre he decidido tomar, por así decirlo, la idea base y acoplarla o adaptarla a mi trama ya pensada pero que no he compartido con vosotros En este caso sería que los humanos atraparon a Reggie Gigas en Ambar que era uno de los materiales más resistentes que tenían en ese momento y lo encerraron en dicho material para que Reggie Gigas dejara de mantener toda unida Pangea ya que antes era solo un continente y a raíz de la petrificación, por así decirlo, de Reggie Gigas los continentes empezaron a separarse que era justo lo que buscaban los humanos ya que tenían ámbito de tener tierras en su poder, por así decirlo ya que cuando Pangea estaba unida solo había un rey y habían como distintos alcaldes en las diferentes zonas de Pangea entonces estos alcaldes buscaban reinar en su zona y que nadie tuviera un poder superior a ellos así que formaron una secta o algo por el estilo para hacer que Reggie Gigas no pudiera mantener la región unida Y después tenemos la idea de Pascual Gómez, la de los protas enviados al pasado ¿En qué consistiría esto? Pues básicamente la introducción en lugar de solo hablarte a ti hablaría además a los otros dos alumnos que también destacaban sobre el resto, los cuales serían la típica chica y el chico prepotente que le gusta hacerlo todo por su propia cuenta y tiene el ego muy elevado En fin, lo que ocurriría sería que tú escogerías el primer Pokémon debido a que eras el mejor alumno el profesor te tenía especial aprecio y tras haber recibido los tres Pokémon respectivamente el profesor hablaría de unas ruinas las cuales se encuentran en la isla que se ve atrás de él es decir, en el background y en esas islas se encontrarían unas ruinas las cuales se está investigando y no sabe nada los protas, o sea, tras la introducción los protas acudirían junto al profesor a estas ruinas y el prepotente tocaría algo que no debería tocar aparecerían unos hoyos en el suelo los cuales harían que quizás, no sé si hacer que tanto los protagonistas como el profesor caigan o solo los protagonistas creo que serían mejor solo los protagonistas, los tres entrenadores que harían sobre la cámara en la que se encuentra Reggie Gigas los cuales haría que despertara y con toda la fuerza acumulada durante ese tiempo encerrado en el ámbar enviaría a los protas a diferentes épocas las cuales serían las respectivas en las cuales los Regis, es decir, sus hijos por así decirlo fueron encerrados respectivamente en su propio material por ejemplo, Reggie Rock fue encerrado en roca Reggie Ice fue encerrado en hielo y Registeel fue encerrado en magma, en una cámara de magma el protas sería enviado a la edad de piedra en la que conseguiría despertar a Reggie Rock por X motivo después sería transportado a donde se encuentra la chica y después donde se encuentra el prepotente y tras haber despertado a estos tres Pokémon estarían encargados de reventar el ámbar de Reggie Gigas para que el continente siguiera unido para que ella siguiera unida y no hubieran problemas entre diferentes países bueno, eso sería más o menos la trama que tenía pensada hasta ahora la verdad es que me va molando y bueno chicos, eso ha sido todo espero que le deis a like, si os ha gustado el vídeo que os suscribáis si no lo estáis y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!